Estamos cruzando información con la PDI de San Lorenzo, porque hay varios hechos cometidos del mismo modo y aparentemente las descripciones son idénticas de los autores. También de Rosario, estamos cruzando información, vamos a ver si tenemos algo para avanzar y cortar esto. En la de Calles de Olivos no hubo agresión hacia la gente que estaba allí, ¿no? No, no, no. Es un caso particular. No estaban durmiendo y fueron sorprendidos adentro por estos sujetos. Se desconoce cómo entraron, pero bueno, hablando ahí, puede ser una hipótesis, puede ser que hayan olvidado la puerta sin llave o hayan tenido alguna llave similar y han entrado. La banda que se desbarató en Rosario con 40 hechos de entradera, ¿puede ser una que venía acá o no? ¿Estos se multiplican permanentemente los delincuentes? Yo creo que no, porque no cambió nada acá. Estamos con la misma situación. Pero bueno, tenemos buena información y estamos trabajando en eso. Bueno, ¿qué pasa con el tema de que hay muchos detenidos dentro del predio, del hospital, otro lugar emblemático de muchos robos últimamente, pero que rápidamente recuperan la libertad los delincuentes? Bueno, los hechos en el predio del hospital no es hacia el predio, digamos. No es el... Si bien suceden cosas que afectan a la gente que transita o a los... Es el hecho de que, bueno, roban y lo primero que hacen es esconderse, como es un lugar grande. Sucedió el domingo este que robaron una granja y se escondieron ahí adentro. Bueno, fueron aprendidos, se secuestró el arma y el dinero. También están dejando autos robados. Es como un lugar donde se nos está complicando porque es la guarida, como que cada vez que hacen un robo o se preparan para hacer el robo o... O sea, así que tenemos patrullas... Un cartan ahí, digamos. Claro, sí, sí. Anoche secuestraron un auto sustraído el día 30 de junio en Beltrán. Bueno, la semana pasada se secuestró otro auto en la entradera acá de Baigorria. También se secuestró un bora que habían sustraído en cristalería. ¿Todo dentro del hospital? Sí, sí, sí. Bueno, y por el tema ya la gente sabe que es de la justicia, pero ¿le da una cierta sensación que ustedes detienen con pedido de captura y que rápidamente, inclusive, esta gente recupera la libertad? Sí, los pedidos de captura son muy particulares porque a veces uno no sabe de qué se trata. O sea, simplemente la fiscalía o el juez que ordenó la captura lo pide y nosotros no tenemos conocimiento, salvo hechos puntuales que a veces vienen detallados en el oficio, no tenemos conocimiento. Así que después ellos cuando van, a veces para firmar una condena o alguna notificación. Pero bueno, entran y salen con ese tema. Bueno, y se dio en un caso emblemático el fin de semana aquí que eran cuatro, uno de ellos con tres pedidos de captura, uno de Corrientes, la provincia de Corrientes. Sí, sí, también se ha retirado. Es lo que firman y se van, digamos. Sí, se lo notifica según la orden que dé, se hace la consulta con el funcionario que emitió la captura y se siguen las instrucciones. A lo mejor notificarlo para que se presente el día, en la semana, tal día, una fecha en el juzgado y ahí regularice la situación. Después qué pasa no sabemos, pero creo que todo es formulario. La logística, ¿cómo tiene? ¿Tiene móviles, tiene personal, la comisaría 24, el tema del penal que consume tiempo y espacio seguramente? Sí, sí, estamos de gente, estamos como en todos lados. Sería lindo tener mucho más, pero bueno, no estamos mal de gente. Y el penal sí consume gente porque hay que dedicarse al penal, pero bueno, es lo que se hizo siempre acá y eso va a haber que trabajar de esa manera. ¿Móviles hay? ¿Cantidad importante? Sí, 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 hay móviles. Hay móviles, su jefe unidad nos manda a veces refuerzos de Rosario, periódicamente. Pero bueno, tenemos que aumentar. Eso sí, como en todos lados, no es que no estamos mal a comparación de un barrio de Rosario, en lo que hay cantidad de móviles, estamos bastante bien. La última, ¿qué le podría decir al vecino que lo está escuchando, viendo de Baigorria? Que no es únicamente privativo los robos aquí en Baigorria, pero bueno, estamos como medio de la ciudad. ¿Qué le podría decir al vecino de cara a los ilícitos que hay? Sí, más que pedir disculpas porque hay una falla que tenemos nosotros, pero bueno, esto es así. Nosotros tratamos de corregir situaciones y ellos la buscan por otro lado. Es una lucha constante porque el delito va cambiando continuamente y nosotros tenemos que ir acomodándonos a la situación y cuando acomodamos esa situación se genera otra y así estamos todos los días. Pero bueno, lo importante es que sigamos luchando. Gracias. 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 Gracias.